Muy buenas compañeros, bienvenidos a FrankyQuest, soy Frank y estamos hoy con un nuevo vídeo de Monster Hunter World En esta ocasión compañeros tengo la guía de los campamentos y este va a ser simplemente el último vídeo de esta serie No sé que en un futuro pongan una DLC o utilización con más campamentos en el mapa Y chicos, como estáis viendo estamos en el lecho de los ancianos, ok? Y aquí tenemos dos campamentos a desbloquear a parte inicial, vale? Para empezar chicos, el primer campamento que tenemos está en la zona número 8, vale? Que sería este de aquí, así que simplemente lo que tenemos que hacer es coger, venirnos a esta parte de aquí Vale? Si iniciamos en el campamento número 1, tenemos que bajar, llegar hasta esta parte de aquí Y luego justo a mano derecha, repito, por si acaso no se vea esto, vale? Porque está un poco oculto, tenemos que venir a la zona 8, que sería esta de aquí, vale? Nos venimos a la parte superior, aquí, vale? Y luego tenemos que coger y entrar por este caminito Tenemos que subir una pequeña, como decirlo, enredadera, ok? Y antes de seguir subiendo a la siguiente, a mano derecha veremos este pequeño oculto Este pequeño huequecito Aparte también creo que siempre está esta colmena de mila aquí justamente Vale, pues simplemente nos metemos por aquí Y encontraremos este pequeño campamento oculto Que seguramente se nos ha pasado de largo un sinfín de veces También deciros chicos, que si queréis, de paso también os puede servir para farmear aquí atrás Algunos pescados de pólvora, alguna cosilla, como veréis viendo ahí de fondo, ok? Vale, este es uno de ellos, vamos a por el siguiente Que por el siguiente tenemos que ir a la zona, creo que eran 16 A ver si me equivoco en la cabeza Exacto, zona 16, vale? Que está justo aquí Vale chicos, como os dije, básicamente este campamento ya es mucho más sencillo de encontrar Es posible que ya los haya encontrado antes de ver este vídeo incluido Simplemente cuando estemos bajando de la 14 a la 12 o subamos a la 14 Por así decirlo, tenemos este campamento aquí a mano izquierda, vale? Que sería este de aquí Como estáis viendo, entramos aquí dentro Y aquí ya se nos bloqueará la misión para poder construirlo Lo cual no está nada, nada mal Vale chicos, pues con esto básicamente ya tenemos los campamentos de esta zona Lecho a los ancianos Espero como siempre que estos vídeos os sean de utilidad Siento que no hay que haber podido meterlo todo en un solo vídeo Estas guías, por si decirlo Porque si hubiera sabido que iban a ser tan cortitos Que no había más campamentos Pues mira, lo hubiera metido todo en un vídeo y hubiera sido mejor Pero bueno chicos, así también se van a tener todos desglosados Y si solo te va a falta un campamento en concreto Solo tenéis que acceder a un vídeo Y no mirar por el largo de todo un vídeo al completo ¿Vale? Esto es más chicos, simplemente deciros Muchas gracias por haber visto este vídeo Si os ha gustado, por supuesto, un buen like Estaría guay Como dice el pareado Y nada, nos vemos en el siguiente Soy Fran, espero que haya sido de utilidad Os mando un abrazo, un saludo Y chao Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.